Si ya tienes hambre, vas a probar una de nuestras deliciosas hamburguesas al carbón. Ricos bollos doraditos con carne jugosa al carbón en su punto. Tocino, quesito, chilitos jalapeños. Siempre es buen momento para degustar una rica hamburguesa al carbón. Pide la sencilla, especial, doble, tocineta, hawaiana o nuestra tremenda hamburguesa Monster, sí señor. Tenemos promociones, escucha, en la compra de tres hamburguesas, te llevas una soda de un litro y medio gratis. Y en la compra de seis hamburguesas, lleva gratis una Coca-Cola de 2.5 litros. Recuerda pedir tus hamburguesas con promoción. Si ya tienes hambre, vas a probar una de nuestras deliciosas hamburguesas al carbón. Ricos bollos doraditos con carne jugosa al carbón en su punto. Tocino, quesito, chilitos jalapeños. Siempre es buen momento para degustar una rica hamburguesa al carbón. Pide la sencilla, especial, doble, tocineta, hawaiana o nuestra tremenda hamburguesa Monster, sí señor. Tenemos promociones. Escucha, en la compra de tres hamburguesas, te llevas una soda de un litro y medio gratis. Y en la compra de seis hamburguesas, lleva gratis una Coca-Cola de 2.5 litros. Recuerda pedir tus hamburguesas con promoción. Si ya tienes hambre, vas a probar una de nuestras deliciosas hamburguesas al carbón. Ricos bollos doraditos con carne jugosa al carbón en su punto. Tocino, quesito, chilitos jalapeños. Siempre es buen momento para degustar una rica hamburguesa al carbón. Pide la sencilla, especial, doble, tocineta, hawaiana o nuestra tremenda hamburguesa Monster, sí señor. Tenemos promociones. Escucha, en la compra de tres hamburguesas, te llevas una soda de un litro y medio gratis. Y en la compra de seis hamburguesas, lleva gratis una Coca-Cola de 2.5 litros. Recuerda pedir tus hamburguesas con promoción.